Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo un vídeo muy interesante y sobre todo muy útil con el que aprenderemos a solucionar problemas de arranque para nuestro Linux Ubuntu y cualquier derivado del mismo como podría ser por ejemplo Linux Mint interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar esto que voy a explicar aquí lo tendremos que hacer cuando tengamos problemas con el arranque de Linux ya sea que nos tarde mucho o que sospechamos que hay algún problema en el inicio y claro, también cabe la posibilidad de que no llegues al cuadro de diálogo que te pide la contraseña y mucho menos al escritorio en estos dos últimos casos en el que no llegues a abrir el sistema lo que es recomendable es que arranques el ordenador con un LiveCD de Linux ¿de acuerdo? echa un vistazo a los vídeos en los que hablo de alguno de ellos que ya los he comentado en la lista de reproducción que se llama Linux y con SCD podrías arrancar el ordenador y tener un terminal con el que poder hacer lo que voy a explicar a continuación ¿de acuerdo? bien, una vez aclarado esto lo que voy a necesitar es abrir en principio un terminal y básicamente en este terminal lo que vamos a hacer es utilizar en primer lugar el comando FDISC con derechos de administrador de modo que los vamos a pedir con sudo FDISC espacio y voy a utilizar el modificador menos L minúscula ¿de acuerdo? FDISC nos permite ver todas las particiones aparte de lógicamente también permite hacer alguna que otra cosa pero básicamente lo vamos a utilizar para ver nuestras particiones de los discos duros que tengamos en nuestro sistema Linux Ubuntu pulsamos Enter nos pide la contraseña del administrador se la damos y a continuación voy a agrandar esto un poco más para que lo puedas ver bien como ves en primer lugar nos ha identificado un disco duro físico y nos da sus datos en este caso es mi disco duro de arranque que tiene 500 GB debajo nos da las particiones que hay en él y si tenemos más discos duros como es mi caso tengo un disco duro de 2 TB aquí me da sus datos y a continuación me da cuáles son las particiones que he creado en este caso dos particiones de 1 TB cada una aquí como ves me dice que la partición 1 no empieza en el límite del sector físico es decir que no empieza justo en el primer sector bien con esto lo que vamos a hacer es observar que en nuestro disco duro de arranque tenemos en principio yo tengo tres particiones la swap la del sistema de archivos de Linux y la que nos interesa revisar o arreglar sería esta sistema EFI bien en este caso como ves el dispositivo es DEF SDA1 pues bien sabiendo estos datos lo que vamos a hacer es utilizar de nuevo sudo pero en este caso vamos a utilizar el comando FSCK indicándole que el dispositivo que quiero que revise es DEF barra SDA1 de acuerdo esto lo que va a hacer fundamentalmente o lo que hace el comando FSCK es reconocer analizar y arreglar todos los errores que haya en las particiones o en este caso en la partición que le damos de acuerdo de modo que pulso ENTER y como ves me dice cuál es la versión de la utilidad que estoy utilizando y en este caso como ves a mí me marca que tengo un error voy a ensancharlo un poco para que lo puedas leer mejor en el que me está diciendo que el DIRTY BIT está activado que el sistema de archivos no ha sido propiamente desmontado y que algunos datos pueden estar corruptos bueno lo importante es que si te da algún tipo de error a continuación de explicarnos cuál es el error que ya lo podríamos buscar en Google podríamos buscar un tutorial que nos explicara en concreto a qué se refiere o por qué sucede a continuación de ello nos da unas opciones en este caso me da dos opciones una que sería eliminar el DIRTY BIT y otra que sería no hacer ninguna acción bueno en mi caso voy a decir que lo elimine pulsando el número de la opción que me interesa pero ya te adelanto que no me lo va a eliminar le voy a dar a ENTER me pregunta si realmente quiero realizar los cambios le voy a contestar con una de las dos opciones que hay dentro de los paréntesis es decir YES pulso ENTER y como ves ya está ya me ha hecho el arreglo ya me lo ha solucionado con este procedimiento nos estamos asegurando de que podemos revisar cada cierto tiempo el arranque de nuestro sistema usando el dispositivo SDA normalmente SDA1 aunque lo tienes que revisar como lo hemos hecho con el comando FDISC y el modificador menos L y esto lo que nos asegura es que podemos analizarlo y si hubiera algún error seleccionar o en este caso obtener unas opciones nosotros tomamos la decisión y seleccionamos la opción oportuna ya está con esto nos hemos asegurado de que nuestro arranque ahora es mucho más diáfano bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto Infonauta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!